El segundo tiempo va a poner la pelota en juego el Madrid Y están Raúl y Munitis junto al balón Comienza la segunda parte del partido con 2 a 0 Favorable al Sporting de Portugal Juega Iván Campo Iván Campo hacia Figo Tocó Figo Se ha adelantado de nuevo por ese balón el portugués Se ha enviado muy largo, no llega a Munitis y sigue Smaichel Joao Pinto pero si lo hizo Hugo Ahí está de nuevo Hugo El disparo se le ha ido fuera Ha cortado Iván Campo El balón de Acosta para Sapinto Cambiado a corner Casillas, ese peligroso disparo de Sapinto Ahí lo vemos con mucha intención Cada vez que cualquiera de los medias juntas del Sporting retrasa su posición Ahora Sapinto, antes Joao Pinto Crean muchísimas dificultades al Madrid porque se junta mucho la defensa y la línea que juega por delante de ellos De Makelele y Flavio Atención al corner De nuevo el lanzamiento Ahora el remate de Sapinto se ha ido alto Van a intentar hacer falta para cortar el juego Figo, Raúl La llevó ahí Raúl como pudo, vamos a ver, pero no pudo progresar, le hizo falta André Cruz Yo creo que le veo un manotazo Un manotazo en la cara Ahí lo vamos a ver mejor Tenía en un principio agarrado de la camiseta Ahí, sí En el antebrazo Sería difícil la llegada del guardameta Magnífica la posición Con un toque un poquito más sutil como hizo André Cruz por encima de la barrera Ahí están Raúl y Roberto Carlos Lanza Roberto y gol Ha marcado Roberto Carlos Efectivamente se trataba de coger portería porque estaba muy cerca El portero no la ve desde ahí No llega En cuanto coja portería, y más si coge al ángulo que ha ido Es imposible para el portero Bueno, pues a corta distancia es el Madrid Con este golazo de Roberto Carlos Tiro impresionante, fortísimo Al que entre que nada pudo hacer este hombre Vamos a verlo ahora de nuevo Se ven ahí Como tira al palo del portero No puede llegar Yo creo que la estirada de Schmeichel es más Testimonial Testimonial que efectiva, claro Qué bien la ha pegado Pegado en el empeine Con toda su alma Atención a esa pérdida de balón Bueno, pérdida El árbitro jugó en este caso De favor del Sporting Bueno, se le ha ido a Ruijor Ahí vamos a ver de nuevo el lanzamiento Se vean cómo va directamente al ángulo Tanta barrera Que no permiten al portero ver la trayectoria Y con esa velocidad Mucho menos El balón que le ha dado el golpe en pared Joao Pinto Bonitis Caído de Beto Contra tres César Prates Finalmente envió a córner Hugo Digo, fuera de banda Hugo El balón no se lo quitó César Prates Pero obligó a Munitis a tener que Controlar hacia el exterior Cosa que aprovechó el defensor Hugo Para sacarle el balón Makelele Tan fuera de juego Raúl Roberto Carlos Roberto Carlos Arrancó Munitis En posición correcta Pero no llega nadie Ahora Vamos a ver Ha enviado fuera César Prates Córner para el Madrid Primero de este segundo tiempo Ahí golpea Figo Para Sabio De nuevo Figo Y el remate Fuera de Raúl El Madrid Indudablemente con ese gol Ha tomado un poquito más La certeza de sus posibilidades Parece que se acerca Con más peligro a la portería De Schmeichel Ha dejado El balón Figo Ahí para Makelele Sabio Ha quitado el balón En falta Hugo Por enésima vez El número 15 Este hombre Hugo Ha realizado una falta Para cortar el avance Del Real Madrid Una de sus funciones Es esa Con Seisao Echando posición de disparo Juega con Munitis Munitis para Figo Figo Y ha parado Schmeichel Balón peligroso Ese remate de Figo Tanto forzado Pero peligroso Porque estaba muy cercano A la portería De Schmeichel Aquí vemos Que va a introducir Un doble cambio Vicente del Bosque Va a dar entrada A Celades y a Guti Sin lugar a dudas Para cuidar mucho más El balón Y para tener Mucha más profundidad Entre Guti Se va Con Seisao Con dos medios centros Prueba de que el equipo No estaba rindiendo Y que lo denunciábamos En la primera mitad O lo hacíamos notar Que el equipo del Madrid Estaba confundiendo los términos En ese centro del campo En la organización Y en la defensa Por parte de Flavio y Makelele Es que el cambio Ha sido significativo Los dos Ya Pinto Pero con el balón Lo cuidan bastante Fíjate como atacan Lo ha estado de ese balón Elguera Contra el cual un poquito Elguera En vez de despejar Quiso salir ahí jugando Entre tres Terminó la jugada en córner Joao Pinto Abre Joao Pinto Para Rui Jorge Acosta No le dejé ir a la vuelta Porque es un peligro Disparo de Acosta Se fue arriba Ahí nos parece Mucho más lejana Para que André Cruz Pueda hacer Diana Lo va a intentar Muy lejos Sí, la pega Muy fuerte Pero vamos Es complicado La jugada de estrategia Ahora ya la marceta Se me la pegó Muy bien se la dejó Acosta Buena jugada de estrategia Que sorprendió la defensa Pero no a Casillas Mucho más cerca De la media punta Para Digamos unirse A la delantera El balón Hacia Munitis Munitis y Beto Vamos a ver Cual que decide el Madrid Figo Ese disparo Directo de Figo Que con alguna dificultad Despejó Es Michael Vamos a ver Ahí que no le corten En la pelota Que es peligrosísimo Es Michael Así que no se complica Salgado Para Sabio Conció el balón de Sabio Lo vio muy bien ahí Beto Insiste el Madrid Salgado Un pasado Muy largo Ninguna opción Tenía Raúl de llegar Ataque de puerta Balón para el Sporting 24 minutos De la segunda parte 2 a 1 Gana el Sporting Pero el Madrid Jo Pinto Sentía Iván Campos Ha sacado Salgado para Iván Campos Sabio Cam Munitis Figo y Raúl El balón para Figo Figo y Beto Esforzado ahí Figo El balón para Michael Porque en cuanto tengan Un poquito de fe Pueden conseguir el éxito Es correcta la posición De Munitis El buen recorte También ahora Pero se quedó Sin ángulo de tiro Intentó ahí Raúl La vaselina Yo creo En esas jugadas Munitis Regateó a César Prates Regateó a Beto Y se regateó A él mismo Ahí corre Horvath Se la quitó Horvath Y se ha saculado Ahí la cabeza Roberto Carlos Ante Joao Pinto Trató Roberto Carlos Que lo estaba diciendo Joao Pinto Le ha entrado Con muchísimo peligro Con los tacos A la altura de la cabeza Trató ahí Una cosa bastante complicada Munitis Joao Pinto Y Acosta Acosta e Iván Campos Están solo los dos Ha cerrado bien Dejecheado en el brazo Es verdad Pero El balón No hizo ninguna intención El jugador De ir a cortar la pelota Con el brazo Xabio Guti Guti para Munitis El disparo de Munitis Lo ha parado El 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 elaborar la jugada Se busca la llegada Y ahí el Madrid Puede tener sus oportunidades Ahí va Figo Van cuatro al remate El balón hacia Raúl Y gol Ha marcado el Madrid El remate Golpeó en un jugador Del Sporting Y ha empatado el Madrid Minuto 30 De la segunda parte Ha empatado el Madrid El remate de Raúl Fue desviado Después por un jugador portugués Creo que fue Rui Jorge Y el empate a dos En el marcador Este hombre Rui Jorge Creo que ha sido El que ha enviado la pelota Al fondo de su portería Vamos a verlo ahí El balón para Raúl Y ahí Como remata A su portería Rui Jorge Encontró los espacios El Real Madrid Porque el campo Se había hecho muy largo Tenía la Oportunidad De recibir algún gol Pero también de marcarlo En este caso Se decantó a su favor Con esa jugada De Figo Y el pase atrás Hacia Raúl Que ha conseguido Este empate Bueno Empate a dos Rui Jorge Marcó en propia meta Al desviar El remate de Raúl Este de esos jugadores Tiene más el Madrid Por lo tanto Es una posibilidad Grande En porcentaje Que tiene el Madrid De poder ganar este partido Ahí lo intenta Figo Está solo Munitis Está solo Munitis Qué pena Que se metió Muy dentro Y el Michael Tenía que haber intentado Superar al Michael Por arriba Era muy difícil Muy difícil Sí, sí Por sobre todo Cómo llegaba esforzado Pero bueno Ahí el Madrid Tiene el partido Ahora en sus botas Pero desnivelar el partido A su favor Es capaz de eso Lo que es sorprendente Es que Pueda hacer Desgraciadamente Una primera parte Como la que ha hecho Ahí está el centro De Roberto Carlos Ha cortado Beto Ha sacado Caires Es el balón Iván Campos Adelantó a Costa Figo Ahora no hay nadie En la banda derecha Figo con Salgado Felade Ha sacado un muy buen centro Ahí Edmilson La pelota Le ha caído a Vino Y el bizarro de Horvath Muy bien Helguera Cómo se ha tirado ahí Con todo el cuerpo Para evitar Ese remate Que tenía muchas posibilidades De gol Era peligrosísimo Desde ahí Ahí está de nuevo Horvath Ruiz Jorge Tomado un poquito Aliento El Sporting Y ahí Celades Capitando el Sporting Lo saca para El Milson Bonito A César Prates Cortado Roberto Carlos Está teniendo este corner No me da la impresión Que sea su intención Llegaban Munitis Llegaba Guti Pero Figo intentó Estar reclamando un corner No fue la mejor opción Porque fíjate Cómo Estaba incluso Schmeichel Driblado Si le hubiese Pues es corner Tenía razón Figo Desvías Mike El equipo ruso Visitará el Bernabéu La próxima semana El desfalta De Holguera Es muy hábil La apuesta Se sienta muy bien A los centrales Tiene contacto Con ellos Los nota Y luego Siempre le gana la partida Porque es muy fuerte Fíjate Cómo Prácticamente Se está encima De los centrales Luego con su brazo Se defiende Y saca O una falta Parecía un centro Pero Así ya se estuvo concentrado Hasta el último minuto Pues el partido A punto de finalizar Ya saben Dentro de unos instantes Valencia Olimpiakos Aquí en la primera Por lo menos en el segundo Dejó otra impresión Sí, dejó la impresión De conseguir un empate Después de Conseguir moral Y conseguir Que el partido Se rompiera Bueno pues Hacemos una breve pausa Un instante Enseguida volvemos Desde aquí Desde Lisboa Y seguimos En la noche futbolística De la primera De Televisión Española Hasta dentro De unos instantes